El futuro del Tico Keylor Navas en el PSG parece haberse definido según el medio francés L'Equipe, el guardameta Tico tomó la decisión de marcharse del conjunto parisino para vestir del Napoli, por lo que ahora Cristiano Guiuntoli, director deportivo de los Azurri, está negociando para llevarse al ex Real Madrid y cerrar el arribo de Fabián Ruiz al PSG. Si bien Navas mantiene contrato con la entidad capitalina hasta el 2024, el técnico Christoph Galtier dejó en claro en varias ocasiones que el guardameta titular será Gianluigi Donnarumma, y si a eso se le suma el Mundial de Qatar que comenzará en menos de 100 días, el contexto ya era lo suficientemente desfavorable como para que el costarricense continuara en el PSG. Ahora solo falta definir el ligamen que tendrá Keylor con la escuadra napolitana, aunque todos los escenarios están siendo evaluados, fichaje permanente, sesión con opción de compra o incluirlo en la sesión del centrocampista español, en caso de que se llegue a un buen puerto, el Tico arribará a su quinto equipo en Europa, además de PSG, ya pasó por el Albacete, Levante y Real Madrid. En consonancia con los últimos destinos de Navas, Napoli está armando una plantilla para afrontar con ambición la temporada, repartida principalmente entre la Serie A y la Champions League, luego de que se fueran figuras como Mertens, Koulibaly, Ospina o Insigne, de acuerdo al periodista Fabricio Romano, los Azurri quieren cerrar también en las próximas horas las contrataciones de Giovanni Simeone y Tanguy Endombele. Y aunque anteriormente reforzaron la portería con la llegada del exseleccionado italiano Salvatore Sirigu, para complementar a Alex Meret, Corriere de lo Sport informó que Navas es la principal opción del técnico Luciano Spalletti. Corriere de lo B Gracias por ver el video.